Una casa, tu mayor inversión. Un viaje, tu mayor ilusión. Un sueño feliz. Popular Mortgage y American Airlines se unen para darte hasta 30.000 millas y recuerdos para toda una vida. Ahora, con un préstamo publicario de Popular Mortgage, acumulas millas en el programa Advantage y American Airlines. Millas para viajar, millas para disfrutar. Uno de los nuevos productos que te trae tu gente de Popular Mortgage. ¡Qué fácil! ¡Gracias!